Música Ex comandante de la guarnición de piedras negras es exhibido en reunión con presunto narco en Michoacán. Desconoce comandante si asesino de Purón estuvo en el regimiento. Reportan en piedras negras el secuestro de un emigrante ocurrido en la carretera ribereña. Confirman violación en menor de 15 años a manos de su abuelo. Autoriza a la ciudad 36 mil dólares para comprar más cámaras a policías de Igol Paz. Un total de 56 escuelas serán sedes de casillas en piedras negras. Bienvenidos a esto y más en Telezócalo Vespertino. Música Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, como siempre agradeciendo que se hagan presentes ya con nosotros aquí en Telezócalo. Vespertino en estos momentos ya la temperatura se registra en los 33 grados para piedras negras. En el pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy viernes ya inicio al fin de semana la temperatura máxima oscile entre los 39 grados y continúan los cielos mayormente soleados. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 26 grados y continúa el cielo medio nublado. Para mañana sábado la temperatura máxima oscilará entre los 40 grados y continúan los cielos mayormente soleados. ¿Qué nos espera para los próximos 7 días? Pues continúa para este fin de semana las temperaturas entre los 40 grados, la mínima entre los 25 grados para este fin de semana. Para el inicio de la próxima semana se espera que la temperatura máxima oscila entre los 40 grados y los 26 como mínima entre los 25 y los 23. También continúan los cielos despejados tanto para piedras negras como para Eagle Pass. Excelente para realizar cualquier actividad al aire libre. También le tenemos toda la información si usted tiene pensado viajar a alguna de nuestras ciudades vecinas. Pues en esos momentos para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila los cielos mayormente nublados. También las temperaturas oscilarán para la parte sur central de Texas entre los 31 y los 33 grados. Para Nava, Nueva Rosita y el área de la región carbonífera se espera que las temperaturas oscilen entre los 31 grados y continúen los cielos nublados. Para esta tarde las temperaturas máximas oscilarán entre los 39 y los 37 grados tanto para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila. Se espera que los cielos despejados tanto para estas dos zonas. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Les habla Sabrina Rodríguez desde Super Channel 12, la autoría del tiempo. Regresamos con mis compañeros. Muy buenas tardes. El pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Grupo MH, Logística y Transporte Sin Fronteras. Es momento de revisar los cruces internacionales. Si usted va a Igualpas, Texas, le recomendamos que antes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. Cuando es la una de la tarde, cuatro minutos. El puente internacional número uno tiene poca carga vehicular. Es una buena opción en este momento. Si usted va a Igualpas, Texas, alrededor de siete, cinco minutos. Está prácticamente llegando a las casetas. Son cinco minutos para cruzar por el puente número uno ubicado en la zona centro. Vamos a revisar el puente internacional número dos. Este cuenta con más casetas de aduanas en migración. Es el que usan también los vehículos de carga, importación y exportación de mercancías hacia Estados Unidos o procedentes de Texas hacia Coahuila. Está también despejado. Es una buena opción en este momento para ir a Igualpas, Texas. Llega directo a las casetas de revisión ahí en el puente número dos. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Grupo MH, Logística y Transporte Sin Fronteras. El tipo de cambio es presentado por DASA. Todo para tu casa. Materiales para construcción y ferretería en general. Aquí está la cotización del peso frente al dólar. Seguimos igual, ganando algunos centavos frente a la divisa norteamericana. 18 pesos con 80 centavos a la compra y a la venta 19.40 en promedio en los centros cambiarios de Piedras Negras. El tipo de cambio fue presentado por DASA. Todo para tu casa. Materiales para construcción y ferretería en general. Bienvenidos a esta edición mespertina de Telezócalo de hoy, viernes 29 de junio del año 2018. Les hablamos con gusto, mi compañera Nidia Díaz y un servidor, Francisco Niñano. ¿Cómo estás, Francisco, amigos? Buenas tardes. Estamos cerrando semana y muy, muy importante, ¿no?, trascendental esta semana, Francisco. En dos días es el día de las votaciones para elegir el presidente de la República, renovar el poder ejecutivo, renovar los poderes legislativos, el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y también para renovar las presidencias municipales, los ayuntamientos de los 38 municipios. Así es, en el estado de Coahuila que se empataron los procesos para hacer unos solos comicios, una sola jornada de comicios electorales, que será este domingo 1 de julio y que tendremos una cobertura especial, como ya les habíamos informado desde muy temprano, Francisco, porque será de las, esperemos que sea de las que cuenten con mayor participación ciudadana. Se espera una participación superior o sobre el 60%, esperemos que sea más, que los jóvenes se animen a participar. Es una elección federal que normalmente trae más, jala más gente para participar en cuanto a los ciudadanos. Efectivamente, ya estaremos dándole cuenta a través de Super Channel 12, donde ya les saludamos en este viernes en Super Channel 12, y también a través de Recuerdo 96.7, estaremos también en las A2 Radio Zócalo y Super Channel. En este fin de semana, ya sabe, está disponible el centro de mensajes para quejas, denuncias, comentarios, o la información que usted requiera o quiera compartirnos, 878-122-2222. Mensaje de texto o aplicación WhatsApp, ahí podemos darle lectura a sus mensajes. Y donde escuchamos sus quejas es en el 78-22-815. Nos invitamos también a que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros, vía Twitter, arroba Super Channel 12, y vía Facebook, diagonal Super Channel 12. Invitamos a la gente de los cinco manantiales, también a la gente del río de Eagle Pass, de Cuña, de Jiménez y de aquí de Piedras Negras, a que se quede con nosotros. Tener la información más importante y completa ocurrida en las últimas horas. Y también puede informarse a través de nuestro portal web, que aparece en este momento, www.superchannel12.com. Teleclic, ahí tenemos noticias también para usted. Vamos a iniciar con un enlace con nuestro compañero Armando López Campatillo, gerente de Noticias de Radio Zócalo y también colaborador de Telezócalo. Aléante Armando, con tu reporte, muy buenas tardes. ¿Qué tal Francisco Nidia, amigos de Telezócalo Vespertino? El general Ricardo Trevilla Trejo, excomandante de la guarnición militar de la plaza en Piedras Negras, fue exhibido en redes sociales en un aparente encuentro que había sostenido, habría sostenido con un supuesto miembro de la delincuencia organizada. De acuerdo a una publicación en Twitter del usuario La Voz del Pueblo, Trevilla Trejo aparece en una fotografía junto a Ulises Sánchez Garibay, alias El Inge, operador financiero y uno de los cabecillas del cártel Jalisco, Nueva Generación. En la fotografía, que se habría tomado en un área rural de Michoacán, también aparece un capitán de la Policía Federal Preventiva, no identificado, así como elementos de la policía estatal en dicha entidad del país. Ricardo Trevilla Trejo estuvo destacamentado en la guarnición militar de Piedras Negras del 9 de enero, del 19 de enero al 7 de diciembre del año pasado, cuando fue nombrado comandante de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, Michoacán. Además de esta frontera, el general Trevilla Trejo estuvo en Saltillo, en la sexta zona militar, nombramiento que recibió en agosto del 2013. Posteriormente o previamente había sido director de comunicación social de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, precisamente en la época donde inició la llamada guerra contra el narcotráfico. Ahí están las publicaciones que se hicieron virales ayer a través de Twitter. En más información, Francisco Niria, Luis Ernesto López Heredia, comandante del 12º Regimiento de Caballería, afirmó que en el tiempo que tiene como responsable del destacamento, no formó parte de sus filas uno de los implicados en el asesinato del exalcalde Fernando Purón. Y es que de acuerdo a los antecedentes militares de Eric Arámbula Viveros, señalado como uno de los asesinos materiales del también excandidato a la Diputación Federal, habría formado parte del 12º Regimiento. López Heredia estableció que él tomó posesión del cargo en agosto del año pasado y dentro del personal que se encontraba bajo su mando, no estaba el presunto implicado en dicho crimen, ocurrido el pasado 8 de junio. Cuestionado sobre si existen registros de que Eric Arámbula hubiera formado parte del regimiento antes de agosto, aseguró que hasta donde tiene conocimiento, en la hora criminal no integró este agrupamiento. Si bien lamentó el crimen, el coronel López Heredia aseguró que él solamente puede hacerse responsable del personal que tiene a su cargo al momento, más no de quienes salen del regimiento. Híjole, ahí no te puedo decir, porque ahora sí que es una investigación, ¿no?, que está llevando por parte, pues, a nivel, este, federal, ¿no? Yo ahí sí estoy absorto, no sé, la verdad, no te puedo decir. ¿Pero si estuvo aquí? No, aquí no estuvo. Yo, yo aquí tengo, como ustedes saben, yo llegué aquí en agosto del año pasado y yo cuando estaba aquí ya no estuvo aquí. ¿Y antes de que usé eso? No, ¿qué hizo para no? No, es un tema, vaya, ya no en el tema judicial, pero sí, como que debe generar cierta tristeza, ¿no?, el hecho de que un elemento del crédito mexicano o ex-elemento incurran en este tipo de situaciones. Bueno, este, pues, ¿qué te puedo decir, no? Ahí yo aquí soy responsable por mi gente que tengo aquí, que es la que, por la que respondo, ¿no?, y por la que estoy a cargo y soy responsable de ellos. Ese reporte que tenemos, Francisco Liria. Muchas gracias, Armando, por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La una de la tarde, ya con 11 minutos, en más información, le comento que Armando Valdés Martínez nos da a conocer sobre el secuestro de un migrante en los límites del estado de Tamaulipas. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado recibió el reporte del secuestro de una migrante centroamericana de nombre María Zulaypa Ramírez, de 23 años, en los límites de Coahuila y Tamaulipas, por parte de un grupo de sujetos a bordo de una pick-up y que huyeron a pierneras sobre la carretera ribereña. Así es. Se tiene también conocimiento de ese reporte ante la Agencia de Investigación Criminal, donde estos hechos sucedieron lo que es en los límites de Nuevo Laredo y Nuevo León. No sucedió aquí en Coahuila, solamente se solicitó, se realiza el reporte a C4 para que los elementos se estuvieran en conocimiento del mismo y dan lo que son las características de un vehículo para ver si puede ser posible ubicarlo en caso de que estuviera por los límites de nuestro municipio. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Tenemos más información. El día de ayer hubo una gran movilización policíaca ahí en la colonia Mundo Nuevo, ahí cerca de la zona centro de Piedras Negras. Luego de que directivos de un colegio, de una guardería, estancia infantil, muy conocida en ese sector, reportaban a personas armadas en una vivienda. Estuvieron llamando a 911 y no respondían, como es su costumbre, no hay personal suficiente y tuvieron que apretar el botón de pánico de las alarmas del plantel para que llegaran entonces, sí, seis patrullas. Después del reporte de un grupo de personas armadas en el exterior de la guardería Las Américas ubicada en la colonia Mundo Nuevo, se confirmó que se trataba de una persona de nombre Diego Enrique Fernández Juárez que se quedaba a dormir en el lugar. Alejandro León Mendoza, coordinador de Ministerios Públicos, nos da a conocer la información. Por lo cual, los agentes de la policía van a dicho domicilio, en donde se percatan de que ese domicilio se encuentra deshabitado, no encuentran a ningún tipo de persona, el domicilio se encuentra en la colonia Mundo Nuevo frente a lo que es una guardería aquí del municipio. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Ya con 13 minutos, lamentablemente se confirmó el hecho o el delito de violación en agravio de una menor de 15 años por parte de su propio abuelo. La Fiscalía General del Estado en la región Norte 1 confirmó mediante el médico legista la violación de la menor de edad por parte de su abuelo en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, dio a conocer que se integra una averiguación por el motivo de violación. De acuerdo a lo que es la integración de la carpeta de investigación, que se lleve a cabo ante esta representación social, se ya se recabaron los datos para acreditar dicho delito y se van a recabar todavía aún más datos para en su momento ejercer lo que es la acción penal en contra de la persona que aparece y que probablemente participó en dichos hechos. ¿Se tienen datos del presunto responsable? Así es, está identificado. Solamente se están recabando los datos para la correcta y debida integración de la carpeta de investigación. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Bueno, cuéntame de esto. Tenemos una promoción de Super Ecos Zócalo y Super Channel Telezócalo. Tenemos 10 playeras para regalar. ¿Cuáles son las bases, producción? Que nos manden una selfie viendo el noticiero y con un ejemplar de Zócalo en la mano para que los primeros días que nos manden esta selfie con sus datos, su nombre completo, una selfie viendo Telezócalo en ese momento con un ejemplar de Zócalo Piedras Negras. Y con eso se van, ¿no? Y que nos manden su nombre completo, los datos para que se vayan. Ponte la piel de la selección con Zócalo Piedras Negras. Esta es la invitación que les hacemos esta tarde. Y para participar, pues, habrá que tomarse una foto. Esa es la promoción de Zócalo, la que le estamos presentando. Pero la de tele, la de ahorita, para estas 10 camisetas es viendo, obviamente, a Teres Zócalo con un ejemplar del periódico, porque este es un regalo de periódico Zócalo y de los patrocinadores. Y entonces van a poder, pues, llevársela a las primeras 10 personas. Nada más, Francisco. Oye, en este momento tenemos 10 para que apoyen a la selección que va a jugar. El próximo lunes, almorzando y viendo la selección. Se paraliza. Para los que son amantes de las redes sociales, también tenemos una promoción. Esta la pueden checar ahí en el Face de Zócalo Piedras Negras, que es arroba Zócalo PN. Ahí pueden ver las bases para los de redes sociales, quienes gustan ver las noticias en su móvil o en su tablet. Ahí también pueden participar en una promoción que realizamos para que se pongan la verde, que se pongan la piel de la selección mexicana y disfruten el juego el próximo lunes en el enfrentamiento contra Brasil con su playera cortesía de Zócalo. Para festejar. Para festejar, ¿eh, Francisco? Así es. ¿Sí ganamos o no ganamos? Yo creo que va a estar bueno el juego. Ya le hemos ganado a Neymar, a Coutinho, a varios que van a jugar en este próximo lunes. Le ganamos la final en Inglaterra, la final juvenil también. Pues ahí está la promoción para que usted, que seguramente, no sé ustedes, pero a mí se me tocó, yo no tengo camiseta de la selección y todo mundo, ¿verdad?, con la verde y te sentías como fuera de lugar. Bueno, aquí está la promoción para que tenga ya su camiseta y apoya a la selección mexicana, su selfie y que nos mande los datos. Así es. Con el periódico Zócalo en la mano el día de hoy. Y los de redes sociales a través del Face de Zócalo Piedras Negras en arroba Zócalo PN. Tenemos mucha más información. Antes un corte comercial y regresamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes y saludos con mucho gusto ya en esta tarde de viernes fin de semana muy buenas tardes francisco mire encontramos aquí a petición de quienes practican este deporte es el racquetbol aquí en este lugar de la unidad deportiva es el que es el único espacio 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 para la práctica de este deporte. La cuestión aquí y quienes practican este deporte que nos comentaban a través del centro de mensajes se requiere mantenimiento ya que tiene mucho tiempo señalaban que no se le da mantenimiento como el área el área de pintura sobre todo el área de pintura inclusive vemos que se encuentra el logotipo del gobierno del estado de Coahuila que tiene mucho tiempo que no se le da mantenimiento en toda esa área pero la principal petición precisamente con el área de la cancha de racquetbol es en esta parte en esta parte del fondo porque realmente los muchachos los jóvenes deportistas que practican este deporte que nos lanza la bola a esta parte de esta pared pero muchas veces en la parte alta como podemos apreciar la maya ciclónica que se encuentra en la parte alta ya está rasgada ya tienen unas agujeres enormes que fácilmente a los deportistas que les va la bola por esa por esa ruptura que tiene la maya ciclónica y muchas veces se lo pierden o difícilmente se la pueden recuperar la cuestión es que la petición que nos revelaban es que decirle al área de fomento deportivo decirle que gestione el mantenimiento de toda esta área del área de racquetbol que me den una mejor vida sobre todo en el tema precisamente para la práctica de este deporte por ello pues comentaban y nos compartían esta situación que se presenta aquí con esta área exclusivamente de lo que sea acá en la unidad deportiva licenciado bueno pues ahí está mira chava como si no le das el mantenimiento adecuado se pierde el único espacio como decías tú hace años esa cancha tiene más de 30 años que se construyó y obviamente requiere su mantenimiento adecuado no para 10 15 o el número de deportistas que practiquen esta esta disciplina pues vale la pena que se invierta no si si del otro lado chava tenemos el centro acuático de un alto nivel pues que no demerite no las instalaciones de la unidad deportiva sin duda y esto recae en la responsabilidad del titular del área de fomento deportivo de gestionar ante la autoridad municipal este tipo de mantenimientos que urgen la verdad como señalaba los deportistas que practican este deporte bueno pues de mantenerle y de meterle al tema de la maya ciclónica y con ello evitar que las pelotas las bolas ustedes vayan a otras partes de la de la unidad deportiva licenciado efectivamente gracias chava ahí está la denuncia y las imágenes que son evidentes buenas tardes buenas tardes salvador gonzález en la unidad deportiva si le falta una manera claro cancha de rack sí y hace muchísimos años no había otra por pérez treviño pero una era una particular verdad se me ha abandonado también bueno que se perdieron no para la práctica este deporte pero en la unidad deportiva que pues es abierta a toda la ciudadanía tiene años esta cancha y siempre se están quejando y siempre piden y piden que haya inversión entonces no puede ser que tengas un centro acuático de primer nivel 100 millones y que tengas en descuido al resto de la unidad de neto ramírez le mete y que haya presupuesto porque él a lo mejor tiene la voluntad no y está el personal pero y el presupuesto eso es lo que quizá no se contempla por por parte del cabildo y todo el cabildo y que se peleen nada más para obras y no para el deporte que también es muy importante tenemos mucha más información pero antes una un corte comercial y regresamos no le cambie está en su edición vespertina de tele zócalo el mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región para tus fiestas y reuniones carne carnes 100% de engorda somos distribuidores exclusivos de carnes fina san juan y para los parrilleros ya contamos con los mejores sazonadores mejores precios calidad y servicio lo encuentras siempre cerca de ti el mirador el servicio y la atención más que un compromiso es un estilo de vida en hotel best western plus piedras negras cómodas habitaciones ideal para su estancia acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante los herederos ya sea por placer o negocios somos la mejor opción ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales además del servicio de banquetes te esperamos el mejor lugar para trabajar es el que tú eliges yo soy ekm y tú que esperas ofrecemos salario base bono de producción despensa y asistencia prestaciones de ley y fondo de ahorro requisitos acta de nacimiento comprobante de domicilio corp rfc e ine y como electroconta no hay dos zapatería esgar la zapatería más surtida de piedra negra lo invita a que nos visite contamos con un extenso surtido en sandalias para esta temporada primavera verano además tacones calzado casual deportivo industrial y para toda la familia zapatería esgar moda y calidad a tus pies lo esperamos en local 53 de soriana ven y conoce el museo giroscopio en plaza de las culturas giroscopio un museo de ciencia y tecnología te esperamos de jueves a domingo de 9 de la mañana a 7 de la tarde giroscopio en plaza de las culturas ven aprende y diviértete 90 90 el día 90 que nos Estamos a regreso a la una de la tarde, ya con 35 minutos. Le comento que el gerente de Cimas Piedras Negras informó los números, el balance, al finalizar el mes de junio de los ahorros que se han tenido. Arturo Garza Jiménez, gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, dio a conocer que durante la reunión del Consejo se expusieron los ahorros del mes de mayo que alcanzaron los 2 millones de pesos, lo que significa, en lo que va del año, un ahorro de 5.5 millones de pesos para el Sistema Municipal de Aguas. Garza Jiménez agregó que expuso también al Consejo las actividades realizadas por personal de Cultura del Agua y la asistencia a reuniones estatales y nacionales, como la última reunión de la Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Saneamiento, en las que se exponen las necesidades del sistema y sus proyectos a largo plazo. Estuvimos recientemente en Toluca dando una plática sobre lo que es el caso de Simas en planeación a largo plazo. Eso nos llena de mucha satisfacción porque es reconocer el trabajo que se ha venido haciendo ya en otros organismos. Y también la participación que Simas, a través de un servidor, ha tenido en la Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Saneamiento, donde tuvimos la oportunidad de estar en reunión con el maestro Roberto Ramírez de la Parra, que es el director de Conagua. El gerente de Simas Piedras Negras habló del proyecto de la planta potabilizadora. Al ser cuestionado, dijo que será el Departamento de Obras Públicas a cargo de Itandegui Aragón quien determine una fecha para el inicio de operaciones, ya que continúan trabajando en algunos detalles. Yo no tengo una fecha tentativa, pero yo creo que la próxima semana vamos a tener ya reuniones donde podamos definir eso, sobre todo en los diferentes componentes de la planta, como es la línea de conducción y lo que es el trabajo precisamente de lo que es la planta en sí, que ya se puede decir que está en sus últimas etapas en lo que es la implementación o la instalación de equipos electromecánicos, pero ya la semana que entra podríamos tener algo más definido. ¿El acueducto ya terminó? No, todavía no, falta aproximadamente el 50% en lo que se refiere a rellenos y compactación, que es el tramo del bordo del arroyo hacia el río. Con imágenes de Jorge Ruiz, para Super Channel 12, Dariela Macías. El Sistema Municipal de Aguas y Sanamiento con la finalidad de fomentar la cultura del cuidado del agua entre las nuevas generaciones, también imparte pláticas entre escuelas y también a visitantes a las plantas potabilizadoras del Simas. Con la finalidad de fomentar entre las nuevas generaciones la cultura del cuidado del agua, el equipo que encabeza Cecilia de la Fuente realizó durante todo el ciclo escolar una serie de visitas y pláticas a poco más de 20 planteles educativos de nivel básico sobre la importancia del cuidado del agua con la finalidad de no tener que racionarla, como sucede ya en algunos municipios del estado. La funcionaria municipal informó que durante la temporada de alta demanda, el agua se desperdicia en mayor cantidad y se consume en mayor volumen. En la temporada de calor hay una alta demanda de agua, por nigropetense estamos consumiendo alrededor de 370 litros de agua diarios en esta temporada de alto consumo, es por eso que exhortamos a la población para que nos ayuden con el buen cuidado de ellos. ¿Cómo podemos ahorrar o cuidar? Como esta temporada es alta, se desperdicia muchísimo en albercas, fugas, permitimos que los niños jueguen con el agua. Lo podemos hacer debido a las altas temperaturas, pero sí hay que enseñarles a que se debe cuidar el agua que estamos usando, reciclarla, reusarla para que no estar usando agua potable para todos esos usos que finalmente vienen a ser depositados a la calle y se vienen desperdiciando. De la fuente agregó que los alumnos también realizan visitas a las instalaciones de la planta potabilizadora, donde les enseñan cómo detectar y en su caso reparar pequeñas fugas de agua. Además, algunos de ellos son capacitados como vigilantes del agua. Llevamos tres clausuras de talleres de niños vigilantes del agua, de cual nos ha resultado bastante exitoso, bastante positivo por parte de las escuelas que quieren participar y apoyarnos. ¿Qué hacen los vigilantes? Un niño vigilante del agua es aquel niño que está capacitado en diferentes temas del agua. Les damos cuatro temas para hacer una mayor conciencia sobre la necesidad del agua en el cuerpo humano, los usos del agua en casa. Los enseñamos a arreglar fugas en plantas potabilizadoras. Tenemos ahí un prototipo donde ellos se ponen a reparar fugas, pequeñas fugas, claro, lo que ellos puedan, o por lo menos para que las detecten y las reporten a sus papás. Y también los enseñamos a usar la línea 073, que es la de cimas, donde pueden reportar las fugas que ellos detecten dentro de su comunidad. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 12, Dariela Macías. A la tarde ya con 40 minutos, hablando de escuelas, pero en otro sentido, en el proceso electoral, un total de 56 instituciones educativas van a ser sedes de casillas para el próximo domingo. El subdirector de servicios educativos, profesor Aarón Rodríguez de Lara, señaló que a través de jefes de sector y supervisores, se giraron indicaciones a cada uno de los 56 directores de las escuelas que serán sedes para la instalación de casilla, para que los planteles estén abiertos antes de las 8 de la mañana del domingo. Destacó que inclusive en aquellas escuelas que estén cerradas con candado, la autoridad electoral está facultada para removerlo con los medios con los que se cuente, o bien para abrir los salones que se vayan a utilizar. El profesor Rodríguez de Lara precisó que para esta jornada se solicitó a la Secretaría de Educación que se facilitaran los salones, con lo que se evitará la colocación de toldos o techumbres para la instalación de las casillas. Y ya quedamos en un acuerdo de la responsabilidad que tenemos de abrir las instalaciones, darle todas las facilidades para que se instalen las casillas en tiempo y en forma. ¿A partir de qué hora será el personal ya listo para abrir las escuelas? El compromiso es que a las 8 de la mañana ya estén abiertas todas las escuelas que nos corresponden a nosotros donde son sede de casillas. Ahora, ¿esto implica abrir solamente las escuelas o también algunos salones cuando sí se requieran? Mira, hubo una solicitud muy puntual de algunas escuelas que anteriormente las casillas las ponían a lo mejor abajo de una techumbre, ahora no. Ahora se nos pidió que sea en salones. Una, porque si llueve, por el aire, por el clima, por todo eso. Todas las escuelas, a excepción de una, una sede, que no tiene aulas de alumnos, son oficinas. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Superchannel 12, Edmundo Garza Lara. Ya se concluyó con la entrega de los paquetes para, de la papelería electoral que se usarán en cada una de las casillas aquí en Piedras Negras y también está por conformarse ya el total de las mesas directivas de las casillas. El vocal presidente de la 01 Junta Distrital Electoral, José Juan Becerra, externó su confianza en que este viernes se logre la entrega del 100% de los paquetes electorales a los funcionarios de casilla, tomando en cuenta que el avance hasta el jueves era del 94%. En materia de capacitación a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla, el domingo, el titular del INE en el primer distrito manifestó que también ya se está a punto de lograr el objetivo de tener debidamente conformadas las mesas directivas de las 550 casillas que se instalarán. Becerra Pineda exhortó a los cerca de 316 mil electores en el primer distrito a que puedan votar este domingo de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. En el distrito vamos a tener instaladas 550 casillas el día de la jornada electoral. Estamos hablando de una lista nominal de 316 mil personas, un poquito más de 316 mil personas en lista nominal, que son las que podrán estar ejerciendo el sufragio el próximo primero de julio. Más aparte, las personas que son representantes de partido político, que ustedes también saben, y de candidato independiente que tienen garantizada también en las casillas donde estén acreditados, tienen garantizada su boleta para que puedan ejercer el voto. ¿El horario de votación que está estipulado? La ley señala, es a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde cuando nuestras casillas estarán abiertas. Y en este espacio, pues la invitación a la ciudadanía es para que, si no sabe dónde está su casilla, puede entrar a la página del INE, ahí hay una aplicación que se llama Ubica tu Casilla, y ahí podrá darse cuenta del lugar donde le corresponderá votar. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Superchannel 12, Edmundo Garza Lara. La una de la tarde, ya con 44 minutos, hablando de las elecciones, nos dice el señor obispo que esta jornada electoral del domingo está en juego el destino de nuestro país. De ahí que invitó a todos a salir a votar. A menos de 48 horas de la jornada electoral en la que se votará por presidente de la república la renovación del poder legislativo federal, así como del ayuntamiento, el obispo Alonso Garza Treviño destacó la relevancia de dicho proceso al establecer que con él se juega el destino de la patria y del municipio. El obispo de las dioses indicó que el exhorto de los integrantes de la conferencia del episcopado mexicano es a ejercer el derecho de votar y al mismo tiempo cumplir con ese deber. No se puede decir esto no interesa, ya está definido, que más da un voto más. Lo importante es que todos cumplamos con este deber y que digamos yo puse mi granito de arena, yo en conciencia decidí por quién votar y creo que la persona o el partido por quien voté es el indicado para que esté al frente de mi municipio o de mi patria. Ojalá que no haya una sola persona que se quede sin ejercer este derecho. Garza Treviño esternó su confianza en las autoridades electorales para que el proceso de votación se realice de la mejor manera y haga cumplir los lineamientos, aunque dejó entrever que algunos partidos tienen ciertas conductas para sacar provecho. Indiscutiblemente pues que siempre algunos partidos se las arreglan para hacer algunas cosas, pero como siempre se dice, si la mayoría de los ciudadanos acudimos a votar, aun cuando se hagan algunas cosas no llegarán a cambiar el rumbo que debe llevar la elección. Lo importante es que cada uno de nosotros cumpla y bueno, si llegara a haber alguna cosa que estuviese mal, pues que después también se denuncie. El obispo Garza Treviño advirtió que la de este domingo está antecedida de una serie de actos violentos en todo el país que desafortunadamente también alcanzaron a Piedras Negras. Nos tocó vivirlo con la muerte de Fernando Pulo Johnson y así ha sido en muchos municipios. Lamentablemente ha estado marcado por la violencia, pero yo tengo la confianza en que ese día de las elecciones sí tengamos paz, porque pues todas las fuerzas van a estar custodiando las casillas, las calles, yo creo que va a haber tranquilidad. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Superchannel 12, Edmundo Garza Lara. Es muy importante levantarse temprano, ir a hacer filas 5 o 10 minutos en la casilla, de 8 a 9, ya terminas de votar, te vas a almorzar con la familia. Y tener la paciencia y la comprensión, Francisco, de que si bien los capacitaron a los funcionarios de casilla son ciudadanos como nosotros, que desconocen todos los temas electorales, las normas, las reglas, las violaciones, ellos simplemente van, van a instalar la casilla, van a contar nuestros votos, van a verificar que estemos ahí y nos van a entregar las papeletas para poder votar. Esa es toda la misión. Hay gente muy dedicada que llega antes de las 8, ya están reunidos los funcionarios, cuentan las boletas de cada una de las elecciones. Recuerden que va a haber funcionarios del INE y funcionarios del Instituto Electoral de Coahuila, entonces van a hacer dos procesos, uno federal y otro local. Entonces van a contar las boletas y entonces si ya va a iniciar la votación, se puede tardar 20 minutos máximo en abrir una casilla. Si hay funcionarios que son responsables y llegan antes, ordenan todo, ya saben de los procesos y abren en punto a las 8. Y quienes no van a abrir 15 minutos, entonces haga una filita, va a haber 10, 15 personas jugando mucho en fila. Y no ir también ya casi a las 6 de la tarde, ir a las 5, a más tardar, 5, 5 y media, también para que dé usted espacio y que a las 6 se cierren las casillas y empiece el conteo. Si trabaja en turno de tarde el domingo, la mayoría de los maquiladores van a dar oportunidad, vaya temprano y si no, vaya después de las 3 cuando salga del turno. Temprano, y quiero votar lo más temprano que se pueda. He traído mucha más información, pero antes un corte y regresamos. No le cambie, está en su edición más pertinente. ¡Gracias! 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 Te invitamos a hospedarte en Quality in Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. ¡Compruébalo! ¡Te esperamos! Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. ¡Para gasolineras! ¡En Gasco! Todos me preguntan dónde cargo gasolina, porque si me rinde y me alcanza. ¡En Gasco! El mejor servicio y atención aquí se brinda, donde se genera confianza. ¡En Gasco! Para gasolina, para gasolina, donde se genera confianza. ¡Ven a Gasco, donde se genera confianza! ¡En Gasco! Moringa, Rancho San Judas Tadeo, un suplemento alimenticio con propiedades nutritivas y antioxidantes. La moringa contiene nueve aminoácidos esenciales para un cuerpo saludable y muchos beneficios más. Para obtener los productos, busca en Facebook los lugares de distribución. Moringa, Rancho San Judas Tadeo, marca registrada. Gran venta de aniversario de Gala Diseño en muebles. Lo celebramos con una verdadera fiesta de ahorros. Aproveche todas las salas, recámaras y comedores al mejor precio. Además, un regalo en cada compra. Treinta y dos años comprometidos con su bienestar. ¡Gala! Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso, Francisco. ¿Quieres ver a los ganadores? ¿Quieres ver las fotos? Vamos a ver las fotografías de los ganadores de una playera de la selección mexicana. Ponte la piel. ¿Qué es esta? Con el periódico Zócalo. Aquí la tenemos como esta. Son las camisetas que nos regalaron los patrocinadores de esta promoción. ¿Ahí estamos o no estamos? Ahí estamos, ¿verdad? ¿Correcto? Mire. Así nos vamos a ver de guapos el lunes. Y ahí van los ganadores. Ya les avisaron, ya les confirmaron los horarios y las condiciones para entregárselos. Sí. El listado no, pero ahí están las imágenes y se van reconociendo, ¿no? Ahí está otra, mira. Justo en el momento en que mostrabas la camiseta, con su periódico y viendo el noticiero. Otra también. Niños. Exacto. Tres, cuatro. Y otro. Muy bien, perfecto. Y en la casa. Otro más. ¿Cuántas llevamos ahí? ¿Son seis, siete? Nueve. Esa es la nueve, ¿verdad? Otra dama. Y diez. Mujeres. Ahí está, muy bien. Muchas gracias. Muchos mensajes. Exactamente. Se les va a enviar el mensaje a todos los ganadores de estas diez playeras. Mira, te doy lecturas. Abraham Ríos Sanguiano, les confirmo los nombres de los ganadores. Alberto Guzmán, Ana Luisa Riojas, Domingo Roel Salinas, Eduardo Hernández Sánchez, Héctor Raúl Galindo, José Manuel Barrios, Margarita Ortiz, María de Lourdes Arámbula y Joana Campos Díaz. Son las ganadoras de las camisetas. Pueden pasar aquí a las oficinas de Telezócalo. Así es. Ya les dieron los horarios y las condiciones, obviamente, para entregárselas. Había un chiquito ahí que no tenía identificación, pero pues que vengan con sus papás y le entregamos perfectamente su camiseta. Nos vamos al clima. Exactamente. Antes de hacer planes, cómo va a estar para las elecciones y el juego de la selección el próximo lunes, Sabrina Rodríguez nos cuenta con detalle. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, como siempre, agradeciendo que se hayan mantenido con nosotros aquí en Telezócalo Vespertino. En estos momentos la temperatura se registra en los 34 grados para Piedras Negras. En el pronóstico actual para nuestra frontera se espera que hoy viernes la temperatura máxima alcance los 39 grados y continúan los cielos mayormente soleados. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 23 grados y continúan los cielos medio nublados. Para mañana, sábado, la temperatura máxima oscilará entre los 40 grados y continúan los cielos despejados. Pero, ¿qué nos espera para los próximos siete días? Pues para este domingo que se presentan las elecciones, la temperatura máxima será presente en los 40 grados, la mínima en los 25, y continúan los cielos despejados. Para el inicio de la próxima semana se espera que la temperatura máxima oscile entre los 40 y los 36 grados, la mínima entre los 26 y los 23 grados. Se hace presente una probabilidad de lluvia, aunque es muy mínima, se la damos a conocer para que usted la tome muy en cuenta, del 20% solamente durante el día del jueves. Y continúan las condiciones de cielo mayormente soleados. También le tenemos toda la información, si usted tiene pensado viajar a alguna de nuestras ciudades vecinas, pues en estos momentos para la parte sur central de Texas, como para la parte norte de Coahuila, las temperaturas se hacen presentes entre los 33 y los 31 grados, cielos mayormente nublado. Para esta tarde, las temperaturas máximas oscilarán entre los 37 grados para San Antonio, Valde, Crystal City, y del río Ciudad Acuña entre los 39 grados y los 37, continúan los cielos despejados, tanto para la parte norte de Coahuila, que también las temperaturas oscilarán entre los 38 y los 39 grados y continúan los cielos despejados. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Les habla Sabrina Rodríguez desde Super Channel 12, la autoría en el tiempo. Regresamos con mis compañeros. Muy buenas tardes. Es así como llegamos a la parte final de este su noticiero de Telezócalo Espertino. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Y ya sabe que lo esperamos para la jornada de las elecciones. En las elecciones habrá emisiones especiales de 7 a 9, Francisco, de 2 a 3 de la tarde y a las 6, que será la hora de cierre de las casillas. Sí, desde las 6 de la tarde hasta para empezar a ver resultados locales y ver los avances del PREP que vayan a informar las autoridades a nivel federal. Efectivamente, y estar atentos, participar y estar atentos a los resultados. Recuerden, punto, a las 8 de la noche se tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Dariela Macías. Que tenga usted muy buenas tardes y buen provecho. Buen fin de semana. Buen fin de semana.